Hola, muy buenas noches y bienvenidos. ¿Me escuchan? Ok, gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos, ¿Verdad? Nuevamente a este curso de Excel. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás participantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día de ayer, su lunes? A ver. Excelente, dice Jessica. Gracias. Muy bien. Los demás. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Hola. Más o menos le digo. Ah, ok. Más o menos, pero siempre. Así toca, ¿Verdad? Gracias, Andrea. Qué bueno que le tocó una un lunes tranquilo. Y Hernán, el día de ayer no estuvo, ¿Verdad? Jorge dice que estuvo pesado el día de ayer. Muy bien. Bueno, el día de hoy es, vamos a terminar la semana porque la semana la vamos a terminar los martes, ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar con un nuevo tema. Yo espero que para ustedes no sea tan nuevo, pero si lo es, pues vamos a a irle dando el tiempo de la explicación como debe de ser. El tema de hoy es el portapapeles, ¿Ok? Y el objetivo de la sesión es manejar el portapapeles haciendo uso de sus funciones en pro del manejo óptimo de la de la herramienta de Excel mediante el proceso correspondiente, ¿Ok? Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes qué saben o qué conocen o según ustedes qué es el portapapeles de Excel. ¿Quién me ayuda con 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 alguna participación? Tengo una pregunta. Sí, claro, Gloria, después de la clase, porque acuérdense que este día todavía no les he dado el ejercicio del viernes, entonces al terminar la clase ustedes ya van a poderlo subir. ¿Ok? Muy bien, ¿Qué entienden o qué conocen o qué saben ustedes del portapapeles? A ver, ¿Quién me ayuda? A ver, ¿Nadie? Nadie lo conoce, nadie lo ha escuchado. Muy bien, Bardales. Excelente. Luis nos comenta de que es un lugar donde se recolecta todo lo que se copia. Y que está a disposición de pegarse donde uno lo desea. Correcto. ¿Sí? Es un lugar de un espacio de memoria que todos los programas de Office tienen. ¿Verdad? Y que también el sistema operativo de Windows lo trae. Es un espacio de memoria disponible para que nosotros almacenemos una cierta cantidad de información que vamos copiando. ¿Sí? Tenemos un límite. Si hay un límite de copiado que es de 24. O sea, ya un 25 que lo que hace va sustituyendo los más viejos por los más nuevos. ¿Verdad? Entonces, eso es el portapapeles. ¿Sí? A ver, yo lo decía. Ajá, muy bien. Con control más C dos veces seguidas. Correcto. Creo que estuvo leyendo, ¿Verdad? Eso me llega. Eso está en el manual. ¿Sí? En el manual que se les ha proporcionado. Ahí ustedes encuentran esta información que vamos a ver. ¿Verdad? Pero yo se las traigo más bonitas. Sí, en una presentación. Entonces, el portapapeles es una zona de memoria en donde almacenamos la información que se copia o que se corta. Fíjense bien, de las dos formas funciona. O sea, ya sea que copiemos o cortemos, la información se almacena en el portapapeles. Cada vez que nosotros realizamos una copia o un cortado de información, el portapapeles reemplaza la información contenida por la nueva información. Es lo que yo les mencionaba, ¿Verdad? Entonces, tengo el portapapeles y yo puedo, ah, copié esto, lo tengo ahí. Copié esto, lo tengo ahí, acá, acá, y voy coleccionando una serie de elementos que se pueden copiar. Entonces, yo después los puedo utilizar. O los puedo utilizar en el momento. Buenas noches, Oscar. Bienvenido. Verdad, estamos con el tema del portapapeles para que se vaya incorporando, ¿Verdad? Entonces, Office, el sistema operativo de Windows ya trae un portapapeles. Pero el Office también integra un portapapeles que es del mismo estándar que Windows, que el del sistema operativo. Por eso son compatibles. Por eso, si usted copia algo dentro del programa del sistema operativo, dentro de algún programa del sistema operativo, lo puede utilizar en cualquier programa de Office, Word, Excel o PowerPoint. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manejan el mismo estándar. Y dice que se pueden almacenar hasta 24 copias. Es lo que le mencioné hace un momento. O sea, yo puedo hacer 24 copiados o 24 copiados y entre copiados y pegados. ¿Verdad? Pero solamente 24. Si hago un 25, una vez más de los 24, ¿Verdad? Entonces, va a suceder que el primero que copié o pegué o corté, perdón, va a irse desechando. ¿Sí? Como decía el compañero, se accede al portapapeles haciendo clic en la pequeña flecha que aparece en la parte inferior derecha de la sección del portapapeles de la pestaña inicio. Ya la vamos a ver. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a realizar todas las operaciones. Los métodos para utilizar el portapapeles, ya los dijimos, solo son copiar y cortar. Y el método para realizar el, obviamente, el traslado de la información es el de pegar. Si seleccionamos los datos que vamos a copiar, se aplica el copiado o el cortado y luego control V para pegar. ¿Verdad? Entonces recordemos que ahí tenemos una capacidad de 24 elementos para hacer este, este trabajo. Realmente yo no, no considero de llegar a ocupar los 24 espacios, ¿Verdad? Pero puede haber que alguien ahí le interese trabajar con mucha información copiada. Entonces, sí, ¿Verdad? Pero ya ahí usted va considerando que el número 25, ¿Verdad? Ya no va a poder ver el primero que copió. ¿Sí? Y esta es la ventana del portapapeles. Miren, ¿Sí? Una ventanita bastante sencilla. Fíjese bien que le voy a explicar algo acá. Esta ventanita, cuando usted le da clic a este botón, es cuando aparece todo esto. Perdón. Cuando aparece esto, miren. ¿Sí? O sea que ese botoncito que aparece acá, al presionarlo, nos va a aparecer todo esto. ¿Sí? Al presionarlo. ¿Sí? Y obviamente lo cerramos con este botoncito de la X acá. Este se abre en forma de un panel, ¿Sí? Del lado izquierdo del, de la hoja de cálculo. ¿Quiénes ya lo han utilizado? ¿Quiénes ya habían utilizado esta herramienta? A ver. Por acá. ¿Alguien ya lo había utilizado? ¿Sí o no? Neidy me dice que no. José Jorge dice que raras veces. Ingrid dice que no. Enan dice que no. Gloria de que no. Dice Luis, dice que sí. Jessica dice que no. Muy bien, importante, ¿verdad? O sea, ir conociendo las herramientas porque imagínese que algo de lo que podemos hacer acá nos ahorrara tiempo y que por no, por desconocer la herramienta no la pudiéramos, eh, nos llevará más tiempo a realizar alguna tarea. Sí, Gustavo, esta herramienta la recordemos que es similar para todos los programas de Office, Word, Excel y PowerPoint. Andrea dice que pocas veces. Muy bien. Bien. Entonces, para habilitar el panel tenemos que darle clic acá, ¿verdad? Sí. Ojo con eso, que es bien importante que lo sepamos. También es posible o existe la posibilidad de borrar todo el contenido del portapapeles. Eso es a través de su botón, ¿verdad? Que está acá. Sí. Aquí hay dos botones. Uno es el de pegar todo y el otro es el de borrar todo. El de pegar todo, obviamente, lo que va a hacer es que va a agarrar todo lo que está ahí y lo va a pegar a partir de la ubicación donde usted se encuentra en la hoja de cálculo. Y borrar todo es limpiar la memoria para que esté disponible para nuevas capturas o copiados o cortados de información. Sí. Preguntas acá. ¿Alguna pregunta sobre algún elemento? Yo tengo dudas. Este, ¿se puede copiar cualquier tipo de información o solo una información en específico? Digamos, solo fórmulas, solo texto, números o algo. O sea, no. Sí, vaya. En este caso, como vamos a estar desde una hoja de cálculo a otra, estamos hablando desde el mismo programa. Entonces, ahí vamos a copiar todo. Formato, pero ya vamos a ver con respecto a la pregunta que usted hace, que hay algunos estilos de pegado. Sí. Entonces, dentro de esos estilos están algunos que posiblemente les ayuden a realizar algunas de sus actividades mucho más rápido y más eficiente. Veamos. También podemos elegir si queremos que aparezca automáticamente esta barra o no a la hora de copiar algún elemento. Para ello, debemos de hacer clic en el botón que aparece en la parte inferior del panel del portapapeles, donde encontramos varias opciones. Es este botón que estamos, que estoy seleccionando en este momento, el que hay que presionar, sí. Es ese botón, el que hay que presionar para que nos aparezca lo siguiente, sí. Este que está acá, sí. Entonces, por defecto está mostrar el icono del portapapeles en la barra de tareas y mostrar estado cerca de la barra de tareas de al copiar. Sí, entonces nosotros podemos mostrar automáticamente el portapapeles de office, mostrar el portapapeles de office al presionar control C dos veces y recopilar sin mostrar el portapapeles de office. Esto es lo que casi siempre está que el panel está oculto, sí. Entonces, estas son las diversas opciones a las cuales nosotros tenemos acceso a través del botón de opciones que aparece en la parte inferior del panel, sí. Y si activamos la opción de mostrar el icono del portapapeles, vamos a ver un tag como este, aquí donde está la fecha y la hora de su computadora, sí. O dice acá junto al reloj del sistema, es lo mismo, donde aparece la fecha y la hora, ahí le va a aparecer este tag que le va a ir diciendo, ah, usted tiene en el portapapeles 14 de 24, 15 de 24, 20 de 24 y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, si activamos la opción mostrar estado acerca de la barra de tareas al copiar, mostrará este tag en la barra, ya no por el lado de la fecha y hora del sistema, sí. ¿Preguntas? ¿Alguien habrá visto esta etiqueta en algún momento? ¿Cuándo ha estado copiando y pegando en Excel? No. Ok. Jorge dice que sí. Ok. Yasmín dice que no. Muy bien. Entonces, hay algo muy, muy importante que rescatar en esta parte, sí. Y es que nosotros, esta, esta pestañita o este tag lo vamos a ver, como les digo, en la parte inferior derecha, sí. No la vaya a estar buscando en otro lado porque no, no la va, no le va a aparecer. Le va a aparecer en la parte inferior derecha, ahí por donde está la fecha y la hora. Estas son las opciones de pegar, sí. Estas son las opciones de pegar. Tenemos tres secciones. Sí. Está la de pegado regular, por decirlo así, el pegado de valores y el de otras opciones de pegado. Además tenemos el botón de pegado especial que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero. Pero vamos a ver rápidamente. Las primeras opciones que tenemos acá de pegado, sí. Estas son aquellas que respetan mucho lo que es el estilo de la celda, sí. Por eso llamamos, decimos que este pegado pegado es un pegado general. El de pegado de valores ya tiene que ver con cuestiones de números. Si solo pega números o pega el porcentual o pega el estilo de la tabla. Y la tercera sección, que es la de otras opciones de pegado. Aquí está una que es muy curiosa, que se llama pegar imagen. Entonces yo no sé si ustedes sabían, pero en Excel yo puedo convertir un rango de celdas en una imagen. Sí. Y eso lo vamos a ver en la práctica. Y ahora, ahí donde dice el pegado especial, ese pegado especial es de esta ventana que vamos a ver a continuación. ¿Ven? Sí. En esta ventana podemos ver tres secciones. La sección de pegar, la sección de operaciones y una sección de otras opciones. Tenemos el botón de pegar vínculos, el botón de aceptar y el botón de cancelar. Entonces. En la sección de pegar, ahí tenemos todas estas opciones donde podemos traer un copiado con todo o solo fórmulas o valores o solo formatos o comentarios o solo validación. Pero también lo podemos ver todo utilizando el tema de origen o todo, excepto los bordes o ancho de las celdas o formato de números y fórmulas y formatos de números y valores. Sí. Eso les va a quedar a ustedes para que lo practiquen, ¿Verdad? Cómo serían esos formatos. Y no nos vamos a meter a comentarios ni a validación porque ese tema lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, con las operaciones, por lo regular, casi siempre, por no decir todas las veces, se ocupa la opción ninguna, porque nosotros no queremos que una vez que se pegue la información, se genere algún tipo de operación matemática. No queremos eso. Sí. Entonces, por esa razón, le dejamos ahí. Ustedes pueden investigar en qué momento se puede ocupar un tipo de operación cuando realizamos un pegado. Eso es en Excel avanzado. Y por último, en la tercera parte, pues, los pegados con saltar blancos y la de la transposición. Entonces, en ese caso, ya cuando nosotros hemos seleccionado las opciones de pegado, la operación y si va a ser saltar blancos o transponer, le podemos dar clic en el botón aceptar. Ahora vamos a ir a la demostración. Por favor, debemos de realizar lo siguiente. Recordemos que estamos trabajando en un mismo libro de Excel. Hay que abrir la aplicación en el backstage, abrir el libro de trabajo de la semana y crear una nueva pestaña. Preguntas. Alguna pregunta. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Muy bien, yo tengo esta tabla. Con esta vamos a empezar a trabajar. Sí. La ventana de pegado especial sale aquí. Permítame. Voy a darle copiar a esto y aquí sale. Miren, pegado especial. Vean. Sí. Cuando ya le ha dado copiar a algo, le puedo dar aquí en pegar y aquí dice pegado especial. Vean. Sí. Si gusta, puede mandar la captura. Recuérdese que también va a variar dependiendo de la versión de su de su Office, ¿verdad? Yo estoy en la versión 2016. Veamos. Veamos. Ah, no. Lo que sucede, William. Lo que sucede es que usted no, no tiene nada seleccionado en este momento. Sí. Se le haga esta tabla. Hagamos esta tabla todos, por favor. Hagámosla. Hagámosla. Tengo una tabla con cinco productos y cinco cantidades. Vean. Sí. Me confirman cuando la hayan copiado. Sí. Ok, Nadie, gracias. William. Catering, Ingrid, Emma. Jorge, Oscar, excelente. Vaya, miren. Voy a seleccionar esto. Sí. Y le voy a dar control C. Y voy a venir acá al pegar, lo del pegado especial. Bueno, voy a habilitar el panel si quieren mejor. Aquí, ¿ven? Sí. Voy a, lo voy a borrar. Voy a borrar, voy a limpiar todo porque lo vamos a hacer de cero. Voy a activar el panel. El panel se activa acá, ¿ven? Sí. Ahora voy a seleccionar la tabla y le voy a dar copiar. Al darle copiar, vean lo que sucedió. Se agregó un elemento en el, en el copiado, ¿ven? Sí. Entonces yo ese copiado le puedo dar pegar. Aquí. En cualquier lado, ¿verdad? Y se va a ir pegando, ¿Ven? Sí. Entonces, ese es el pegado que nosotros comúnmente hemos utilizado. Sí. Pero les voy a enseñar a utilizar ahora lo que sería un formato diferente, un tipo de pegado diferente, ¿sí? Vamos a asumir, ¿verdad? Que tenemos la tabla como la muestra a continuación, ¿sí? Ok. Le puse un tamaño 12 a este, un tamaño 11 y este un tamaño 11 también. Estos tienen Brushescript MT. Estos tienen Barlow Condenser, que son un tipo de letra. Y si se fijan, estos de acá. Estos de acá tienen un formato personalizado. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque yo sé lo que les hago, les estoy mostrando. Formato de celdas, personalizado y aquí está, miren. Sí. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que va a ser en azul, ¿verdad? Y le va a poner un formato de dos ceros después del punto, ¿Ven? Sí. Aunque inclusive le podemos poner otro color, ustedes ya saben, ¿Verdad? Azul, rojo, verde y amarillo. Son los que podemos utilizar. Entonces. Tiene este formato, ¿Ven? Sí. Entonces le voy a dar copiar, ¿Sí? Y vean en el portapapeles, se agrega el elemento copiado. Vamos a probar los diferentes pegados. Miren. Voy a venir para acá. Le voy a dar aquí y le voy a dar pegar. ¿Esto qué es lo que me hace? Una copia igual. Miren. Veamos este. Este. Solo el muy texto, miren. Este. Guarda el formato de fórmulas y números. Miren. Acá el siguiente. Es como que se hiciera una misma copia. Acá es sin bordes. Miren. Miren esto. Luego tenemos este otro. Aquí hay algo muy interesante. Como todas las columnas tienen el mismo tamaño. Voy a copiar este. Le bajo tamaño. Miren. A este. Le doy seleccionar. Y me vengo acá, por ejemplo. Donde las columnas tienen más espacio. Le damos acá. Y ahora le damos acá. Vean lo que sucedió. O sea. Ajustó su entorno al archí. Al perdón. Al rango de valores que yo estoy pegando. ¿Sí? Entonces este me va a permitir a mí que no se me vayan a desconfigurar las celdas. ¿Sí? Luego tenemos el. Transponer. Miren el transponer. ¿Sí? El transponer lo que hace es que en este caso, como estaban verticales, las coloca de forma, en forma. Horizontal. Miren. ¿Sí? Y si yo copiara esto. Y lo pegara. Pero de la misma forma. Miren. Regresa a su. Orden y posición. Original. ¿Preguntas? Preguntas. Esas son las primeras siete, ¿verdad? Sí. Son las primeras siete que pueden ser en el cambio. Ok. Si van practicando conmigo, me preguntan si tienen alguna duda. No, no hay preguntas. ¿Se ha comprendido? Sí. 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 A ver. Sí. Diga. Buenas noches. Sí, dígame. Fíjese que yo no sé si es el tipo de Windows que tengo, pero ahí donde activamos los pegados especiales, no se me activan todos los que ahí usted está mostrando. Vaya. Yo le doy. En el pegado especial son estos que están acá, ¿verdad? Pero a ustedes les aparece, pero a ustedes les aparece, denle clic donde dicen aceptar, por favor. Le doy en inicio, según veo, usted le da inicio. Ajá. Aquí dice pegar y hasta abajo dice pegado especial. Sí, ya se me activaron, es cierto. Yo lo estaba haciendo mal. Tienen que seleccionar y haberle dado clic en copiar o control C para que se active la herramienta. Ok. Si no, les va a aparecer lo que tenía el compañero ahí, ¿verdad? Entonces venimos, copiar, ¿verdad? Y nos puede dar ese error. No sé cómo es que les dio a ustedes. Fíjense. A mí no me aparece esa ventana de origen, cómo pegar como HTML, texto Unicode y texto. Sí me recuerdo que antes aparecía esa ventanita de pegado especial de esa manera, pero ya de 2013 en adelante ya no es una opción que sea, que se, que se vea, ¿verdad? Por ahí. Preguntas con esta demostración, alguna duda, algún, algún, no sé, algo que quisieran consultar. ¿Sí? Este, yo quería saber cómo puso el color. Se me olvidó. Ah, muy bien, el color lo pusimos con la personalización, ¿verdad? Se recuerda. Seleccionamos las celdas, clic derecho, formato de celdas y aquí en formato de celdas le damos personalizada. Borramos acá y le ponemos con corchetes el color. Por ejemplo, vamos a poner azul a todo aquel elemento que tenga, ¿verdad? Este, que sea un valor positivo, ¿verdad? Le damos a poner, yo creo que punto y coma era, si no, ya lo acordé. Y rojo a todo aquel valor que sea negativo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si ponemos un menos cinco, ¿verdad? Estamos. Si. Si yo pusiera un cero, por ejemplo, les hacía mención la vez pasada, o perdón, el día de ayer, podríamos agregar un, eh, un verde y podríamos poner cero, ¿verdad? Y negro. Creo que es negro. Él no ha admitido. Ese me dio. Puede que me quiera ser por acá. Ahí se me aburro. Cuánto y coma. Verde. sería cero. Vamos a ver. Si pongo cero. Sí. Estas son las que vimos el día de ayer. Que son las personalizadas. Sí. De esto pueden buscar un poquito más de información ustedes en Internet o si gustan, pues yo les puedo proporcionar ahí alguna, algún enlace directamente a este tipo de información. Preguntas. Gracias, Gustavo. Preguntas. No. Aquí lo que me tocaría, por decirlo así, es. Cómo se llama. De acuerdo a lo que yo estoy copiando, verdad? Así sería en este caso, pero fíjense que nos faltan. Ahorita acabamos de ver, por decirlo así. Las esos esos formatos que tenemos acá. Permítanme. Sí. Ok. Vaya. Hay otra, hay otra cosa por acá. Yo tengo ya seleccionado algo acá. Si me vengo aquí a una nueva posición. Vean, yo me puedo venir, verdad? Puedo seleccionar un pegado normal, un pegado de solo fórmulas, un pegado de porcentajes, perdón, de fórmulas y números. El de origen, que es igual. El sin bordes, el del ancho que le mencionaba. Si yo solamente le diera a copiar a esto. Verdad? Y lo pego acá. Se ajusta al ancho, miren. Pero si yo lo hago. Verdad? Y al pegarlo acá le doy el pegado. Este vean, se ajusta. Esto ya lo habíamos visto, verdad que sí? Vaya. Entonces vamos a ver el otro. Teniendo ese seleccionado, podemos venir acá, por ejemplo, y darle un pegado donde solamente va a pasar los números, pero sin formato. Miren, el otro es sin el formato de colores, pero sí con el formato de números, porque ahí se mantiene el personalizado. Vean? Y el último es como que estuvieramos viendo. O sea, algunas cosas aquí se repiten, pero aquí están clasificadas. Sí? Ahora bien, si hacemos el pegado, por ejemplo, acá. Acá. Acá solo vendría el board, el formato, perdón. Este pegado es bien chido, porque si yo quiero una tabla que tenga la misma, la misma apariencia. Por ejemplo, por ejemplo, días, perdón, días y meses, por ejemplo. No, le voy a poner horas. Sí, no, era años, perdón. Entonces aquí puedo poner lunes, miren. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Miren. Sí. Y podemos copiar esto de acá para acá para que siga la, la. Y el formato de arriba, veamos 1900. Mira, mira el formato. Mil, dos mil. Mil, dos mil diez, dos mil quince, dos mil veinte, dos mil veinticinco y dos mil treinta. Miren, vean la apariencia del formato que estamos haciendo ahí. Sí. Se entiende ese, este pegado que acabo de hacer, que el pegado, este pegado sería cuál? El de. Formato. Solamente me copia el muy formato, verdad? Luego, si me vengo por acá y le doy el otro pegado, vean. Este es un pegado de vínculo. Sí, lo que me va a hacer es mostrarme de dónde se toman los enlaces. Este tema casi no se ocupa ahorita. Y el de imagen. Estos dos son de imagen, vean. Vean, tenía seleccionado esto y miren, esto me lo hizo una imagen, vean. Vean. Esto les podría servir. Imagínense que yo quiero, selecciono todo esto, vean. Y le doy copiar. Y ahora lo voy a pegar como imagen, miren. Y ya lo pegó. Miren. Vean. Sí. Qué les parece esto? Se comprende aquí. Hemos visto los diferentes pegados, vean. Sí. Vimos el de transponer. Se recuerdan? Yo tengo unas. Una. Un rango de valores. Le doy copiar. Me voy a una ubicación y le doy transponer, vean. Si le doy otra vez copiar y lo vuelvo a pegar. Pero otra vez transpuesto. Vuelve a su forma original. Sí. Así es, Jorge. Gracias. Sí se comprende. Qué bueno. La intención es esa, verdad? Entonces. Para que ustedes vayan tomando apuntes. Al final de que yo haya terminado para no. Bueno, vean. Voy a hacer una última copia. Llevamos 10 de 14. Sí. Desde aquí hasta aquí son 10 elementos copiados, vean. Sí. Si yo le doy, por ejemplo, aquí pegar todo. Miren. Vamos a ver qué hace. Miren. Miren lo que hizo Excel. Me pegó todo, vean. Sí. Y ahora voy a la última opción que es la de borrar todo, vean. Vamos a dar clic en borrar todo y ya está limpio Excel para seguir trabajando con normalidad. Verdad? Cualquier actividad que nosotros tengamos. Es importante que le. Que limpiemos. Aunque realmente al cerrar el programa, guardar y cerrar el programa, Excel lo va a borrar. Pero para que no quede ningún rastro de lo que hemos copiado o pegado, pues obviamente es mejor hacerlo de esta manera. Preguntas. Dudas. consultas en este momento. ¿Se ha comprendido? Lo que me interesa es eso, ¿verdad? Para que se comprenda, para que ustedes lo puedan aplicar. En este momento. Les voy a compartir la práctica de hoy. Miren, es bien sencilla. Ni se van a tardar ni cinco minutos. Les entrego una tabla, sí, que es la misma que ya vieron, pero quiero que en su hoja de trabajo, en su libro de trabajo, la peguen en con su dato de origen, con formato, sin formato y como imagen. Y luego la transpongan. Esas cinco cosas quiero que hagan. Y ya están los lugares donde ustedes van a colocar la información. Sí, es esto. Sí. Lo que me gustaría es que para que lo puedan aprovechar mejor es que a esto le apliquen un formato. Sí. Vean. Sí, que le apliquen un formato para que ustedes lo puedan practicar y lo puedan ir viendo mejor. Sí. Vean. Entonces van a tomar esto y lo van a pegar aquí como datos originales, con formato que sería este, sin formato como se veía al inicio y como imagen que sería esto convertido en una imagen. Y luego esto, transpuesto acá. Sí. Eso es todo lo que van a hacer en la práctica del día de hoy. Una pregunta. Día. Este, para darle esos formatos, ¿puedo hacer uso de aquí donde dice tal formato como tabla? No, porque si usted le da formato como tabla, esto lo va a convertir en una tabla inteligente, concepto que vamos a ver más adelante. Entonces, no, no, no podría, no le va a, o sea, sí funcionaría, pero no ese es el, el propósito, el propósito del ejercicio, correcto. Ok. Podría explicarme nuevamente entonces cómo les está dando estos colores, por favor. Bueno, los colores acá, por ejemplo, a esto solamente seleccionamos y aquí donde dice estilos, podemos seleccionar cualquiera de estos, vean. Ahí el que ustedes quieran, sí. Y para cambiarle el tipo de letra y el tamaño de letra aquí en fuente, ¿verdad? Sí. Siempre en el menú inicio acá. Siempre en la ficha inicio, correcto. Ok. Preguntas. Gracias. ¿Hay preguntas? Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. No lo iba a hacer en el grupo de WhatsApp, pero porque no quiero ya este. ¿Cómo se llama? Recargar mucho. Por eso lo estoy haciendo desde acá del. Del. Del chat de WhatsApp, pero no quiero que se vaya a quedar nadie sin hacerlo. Así que se los voy a colocar ahí. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Este es el momento de preguntar. ¿Consultas? Nada. Bueno. Para que, antes de que terminemos, quiero comentarles lo siguiente. ¿Quiénes ya vieron el video que les mandé para poder subir el archivo al dry? ¿Quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo vieron? Veamos. Escríbanme por ahí. Yo. Ok. Neidy. Ok. Recuerden, si yo entro al dry ahorita y entro, por ejemplo, al grupo de ustedes, solamente Gustavo Adolfo lo ha hecho. Solamente hay que corregir ahí que todo tiene que ir en mayúscula, Gustavo. Oye. Entonces, solamente Gustavo ha creado su carpeta y con la práctica de hoy ya podrá subirlo a su carpeta, ¿verdad? Ojo, por favor, este, en el dry no vayan a descargar ningún archivo y después lo vayan a subir porque se va a anotar quién y de dónde han hecho el archivo. Por esa razón lo deben de hacer en sus computadoras. Ok. No lo vayan solo, no vayan a descargar el de un compañero y lo vayan a a medio modificar y luego subir porque se va a ver. Ahí está el historial donde uno ve, ¿verdad? Si lo han descargado y la modificación también. Ok. Así que les pido el favor de que realicen ustedes de forma individual. Los ejercicios no son tan difíciles, ¿verdad? Vale. Eso es uno. Dos. Eh, quiero recordarles de que deben, desde que a la fecha de hoy me he percatado, ¿verdad? De que, eh, algunos de ustedes no han hecho ninguno de los tres quiz de esta semana, ¿sí? Estaba checando, eh, por, hoy por la tarde y me percaté que solamente Gloria, Gustavo, Ingrid, Jessica, Jorge, Katherine, Nady y Oscar y William ya han hecho las actividades de esta semana, ¿sí? Es importante que los tres quiz de esta semana estén con nota de ocho o diez, porque hoy es el último día de esta semana. Recordemos que nosotros terminamos, iniciamos miércoles y terminamos martes, entonces, les comento y les pido a los demás participantes que no han realizado sus evaluaciones a que las hagan porque, que las hagan hoy, porque si el día de mañana, si hoy no las hacen, el día de mañana me les van a estar escribiendo de forma privada de que ustedes no han avanzado. Si, por ejemplo, Gloria, Gustavo, Ingrid, Katherine y Oscar ya llegaron a la nota de diez en los, en las tres evaluaciones, entonces, ustedes deben de ir a su curso, ¿verdad? Y en el curso entrar a conceptos básicos y en torno a trabajo de Excel, dar clic, ¿verdad? Y cuando les cargue la barrita o la línea de tiempo que es esta, ¿verdad? Venirse a los íconos que tienen el ícono de un lápiz. Este es el primer laboratorio que van a hacer, miren, vean, ahí está el primer laboratorio, este es el segundo, ¿sí? Y este es el tercero, ¿sí? Todo lo tienen que haber contestado y tener nota entre ocho y diez para aprobarlo. Además, recordarles que tienen un foro evaluado donde hay, quiero ver, ah, ya hay uno nuevo, ya lo voy a ir a revisar, ¿sí? Y no sé si hay algunas personas que no hay, no han llenado su, 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 perdón, su foro de discusión, en donde es importante que lo finalice, ¿verdad? Porque es también, este tiene una ponderación también, ¿ok? Así es que los invito a que revisen su línea de tiempo, por si tienen alguna duda, ya están los videos en la, correspondientes a las primeras clases, a las primeras tres clases, solo falta la de ayer que la suba y la de, y la de hoy, ¿ok? Permítame, quiero ver, uno, dos, tres, sí. Cuatro, ah, pues solamente falta la de hoy, ¿verdad? Estas ya están en la plataforma y desde ahí las van a poder ver. El link, yo a veces lo hago en la mía o en la que uso en el trabajo, no hay problema. Yo ya lo llené, pero aún no tenía nota, lo reviso hoy por la tarde, ¿ok? Ok, Jessica, no hay ningún problema, revisen, ¿verdad? Ustedes ahí van a ver una barra que dice, una sección que dice progreso, ¿sí? Yo ahorita, ustedes no van a ver ninguna porque yo no estoy realizando el progreso, pero esta H1 que aparece aquí, debe de aparecer al menos, fíjense bien, lo voy a marcar acá con el apuntador para que ustedes vean. Tiene que tener un cuadrito en rojo o moradito lleno hasta aquí o hasta aquí, con el 10 si es posible. Y por aquí va a ir creciendo el cuadrito del total, ¿sí? Sí, estamos. También aquí va a ir habiendo una suma de promedio, ¿verdad? Que se va a ir incrementando con respecto a cómo vayamos avanzando en la semana. ¿Por qué? Necesito, necesito de que los terminen o los traten de terminar al menos hoy, ¿verdad? Gabriela, ya hizo el examen, Gabriela. Ok, sí, ¿verdad? Necesitamos que los terminen porque no me gustaría que el día de mañana me les estén llamando. Mire, fíjense que usted, ¿verdad? No ha terminado su, su, su semana y para iniciar la siguiente tiene que haber finalizado esto. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Que usted ya haya alcanzado el ocho como mínimo, ¿verdad? Y, obviamente, haber hecho, finalizado los quiz, ¿verdad? Entonces, le dejo ahí a los demás. Enan, no ha hecho ninguno ahorita, ¿verdad? Hay que poner, hay que hacerlos por lo menos el día de hoy, ¿verdad? Para que no me le vayan a llamar la atención. Yo no quiero que los, que le vayan a decir, mi, usted se ha atrasado o qué sé yo, ¿verdad? No quiero que me le vayan a, a llamar la atención. ¿Estamos? Para quienes quieran descargar el manual, ¿verdad? Aquí donde dice material de, eh, manual del estudiante, perdón. Sí, esperan a que cargue el manual y aquí a la par del ícono de la impresora está el ícono de descargar. Mire, cuando le dan clic en descargar, automáticamente le va a aparecer en la barra inferior descargándose. Para que ustedes la puedan imprimir o puedan hacer alguna otra actividad. Recordarles que en material de apoyo, si usted tiene un tiempito por ahí y quiere ver otro contenido, este, les recomiendo ver la sección uno, ¿verdad? Ahí están los cinco temas, conceptos básicos y entorno, navegación de Excel, formatos propios y personalizados, y el tema del portapapeles, que lo vimos el día de hoy, ¿ok? Si ustedes quieren ver ahí esta plantilla que escribimos, que les ha dado de clase, de, de tarea, es la que se desarrolla aquí en este video, para que lo puedan ver y lo puedan hacer ahí, así como está ahí, ¿ok? No sé si que tengan alguna otra duda. Les iba a entregar otro, otro, otro ejercicio para que estuvieran por ahí trabajando, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo. Preguntan, ¿en el mismo libro de Excel podemos hacer las tareas en las diferentes? Sí, correcto, Gloria. Ustedes van a subir solo un archivo de Excel. Ese archivo debe contener ejercicio 1, 2, 3 y 4, que corresponde al jueves, viernes, lunes y martes, hasta este día, ¿ok? Ese libro lleva cuatro hojas, es decir, así como tengo acá, ¿vea? Ejercicio 1, ejercicio 2, si le quieren cambiar nombre a la hoja, doble clic, miren, ejercicio 4 es este, y este sería el ejercicio 3, para que lo puedan. Entonces, ustedes guardan este libro, ¿sí? Y este archivo es el que van a subir al Drive. ¿Estamos, Gloria? Una pregunta. Digan. Este, yo ya hice el ejercicio de hoy, solo tengo una duda. En el pegado de, ¿cuál es el sin formato? Es el único que no, no encuentro. Vaya, digamos que tenemos esta tabla, Nady, ¿verdad? Sí, correcto. Yo le doy copiar, miren, entonces cuando me voy a la nueva posición, aquí le doy pegar, entonces, hay como dos o tres opciones que podemos ocupar, ¿sí? Ese es el con formato. Usted puede ir colocándose encima para ir probando, viendo previamente cuál es el formato. El primero es este, el de solo fórmulas. Ese lo puede ocupar sin formato. Luego, este no porque usa fórmulas y números. Este lo ocupa igual, este no, este tampoco, este menos. Ahora, puede ocupar también este que está acá, el de solo valores, ¿sí? ¿Vean? Entonces, puede ocupar este de valores y este que dice fórmulas, cualquiera de los dos, ¿sí? También podría usar este, el de pegar vínculo, ¿vean? ¿Sí? Por eso le digo que hay varias, varias opciones de pegado que pueden dar con la necesidad de la que usted tiene para hacerla, ¿sí? Entonces, puede usar pegado, pegar vínculo o pegar valores o pegar fórmula. Y ambas, las tres, perdón, son sin formato, miren. Gracias, hoy sí. Ok, ok, gracias. Jorge dice, acaba de terminar las preguntas de la página, ok. Ok, Jorge, vamos a chicar acá rapidito porque sí me interesa que ustedes, este, ¿cómo se llama? Ya no me le vayan a decir nada, ¿verdad? Porque tenemos que ir en ese orden. O sea, en cada martes o cuando se vaya acercando martes, recuérdese, debo determinar los quiz, ¿ok? Era, Jorge, ahí estamos, Jorge. Ya tiene el primer 25% base del promedio, ¿vea? Sí, aquí está. Así es como le va a parecer a usted, vea, sobrepasado al 80, al superior al 80%, aquí lleva el 25 y aquí lleva el 8%. ¿Por qué el 8%? Porque falta el examen de medio curso y el examen final y aquí hay porcentajes también que se están jugando, ¿ok? Recordemos que esto es algo integral, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer tres laboratorios de la sección 1, tres laboratorios de la sección 2 y el examen de medio curso. Luego, tres de la semana 3 y tres de la semana 4 y el examen final, ¿sí? O sea, al final son 3, 6, 7, 10, 13, son 14 evaluaciones, ¿sí? Estamos. Entonces, esas 14 evaluaciones son las que le van a ir apareciendo a usted acá, miren. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Exacto, es la retroalimentación. Me mandan los ejercicios en imagen que se me han hecho en la semana. Ah, ok, Gustavo. Al correo era, ¿verdad? Si no me acordó, Gustavo, por esa razón. Y por aquí tengo su, su, ¿cómo se llama? Su, su correo. Pero ya tiene, ya tiene teléfono o no. ¿Hola? En eso estoy todavía. Ah, vaya, vaya. Sí, 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 perdón. Ah, por eso. Hágame un favor, este, a las nueve y media, si todavía está despierto, mándeme un mensajito, por favor, recordándome. Porque ahorita tengo que calificar, tengo que subir asistencia, y entonces ahí no quiero, no vaya a ser que se me vaya, y como tengo que subir los videos a YouTube también, entonces se me va a complicar. Ok, no, este, si no, si no, lo que le iba a decir es que me diera chance para subir los ejercicios así en completo, si buscarlos en los videos ahorita. Sí, claro, acuérdense que casi al final de los videos está la, la tarea. Ajá, ajá. Sí, sí, si me da esa chance, yo lo busco ahí, nada más. Vaya, no hay ningún problema, acuérdense que tenemos hasta el jueves para subirlo, pero solo esta semana. La otra semana tienen, debe ser el mismo martes, ok, para evitar atrasos y todo, por ejemplo, ahí de que, mire, a mí se me olvidó, mire, yo no lo hice, mire, etcétera. Entonces no quiero, no quiero ahí atrasos de ningún tipo, porque acuérdense que tenemos el tiempo cortado, contado, perdón, sí, entonces no quiero que eso nos vaya a atrasar y vaya a complicar esta situación para la finalización del curso, ¿verdad? Ok, Gustavo, bueno, vamos a ir finalizando, entonces solamente voy a tomar captura, permítame un momento, ¿verdad? De la asistencia, permítame un momento, este es el grupo G1C y este es el grupo, grupo G2C, bueno, ahí estamos. Muy bien, entonces, este, vamos a ir finalizando, ¿verdad? Hoy hemos terminado lo que es la semana 1, Sí, Jessica, por eso le digo que estoy viendo de que hay algunos que no tienen, no tienen nota, hoy se los voy a colocar, no se preocupe, ok. Ahorita los que nos interesan son más que todo los laboratorios, porque esos son los que están propiamente en la evaluación. Al final se les va a agregar el, el, esa puntuación, ¿verdad? Así que no se preocupen, ok. Esa es una evaluación interna para nosotros y se les va a agregar al final. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos a quedar hasta acá, solamente quiero nuevamente invitarlos al día de mañana para que comencemos la semana 2, ¿verdad? Ya con los nuevos temas y con la nueva metodología. Mañana van a sentir totalmente diferente la clase y además de eso, yo les voy a empezar a proporcionar los ejercicios solamente para que ustedes los trabajen. ¿Estamos? Ok. Muy bien, así que les deseo feliz noche a todos, bendiciones, pasen feliz noche, nos vemos mañana. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Buenas. Buenas noches.